bienvenidos familia hoy a un nuevo vídeo 3 dólares con 90 al instante eso se trata lo que voy a explicarte en este vídeo antes de empezar quiero recordarte que este vídeo no es una sugerencia de inversión y no vayas a invertir dinero que no esté dispuesto a arriesgar te invito a que te pases por mi canal de bienestar financiero que te suscribas que activen la campanita de youtube también únete a las redes sociales ahora hemos hecho un cambio para mejor vas a encontrar en nuestra comunidad de telegram déjame mostrarte ahora hemos separado y hemos agregado la función de temas de telegram esto nos dará para cada miembro de la comunidad poder conseguir la información más de primera mano hay temas específicos que voy a abrir para los proyectos que considero más importante para la choppys y todas las que grabé en este momento lo vas a ver acá en el tema especificado o dedicado para la choppys ya sabes que son de riesgo alto que no recomiendo invertir que puedes perder tu dinero o puedes ganar dinero pero hay otro tipo de proyecto como siempre te ha hablado que lo vas a conseguir en el grupo oficial de telera en las secciones de temas también vas a conseguir la sección de scan donde vamos a denunciar proyectos que no están pagando y que hay que tener alerta máxima y la sección de temas de hidro aquí voy a agregar todos los aires que estoy trabajando de telegram aeros de la web 3 todos los aires que puedan conseguir y que tengan probabilidades alta de ganar dinero gratis y por acá también dejaré para el espacio de temas para plataformas gratis que es este ahí voy a subir todo contenido gratuito ya sea el aire o ya sea también páginas fritz cuáles son las otras hay unas que son como para retirar rapidito que se usan más con fanpage algo así pero voy a distribuir en diferentes temas para que te sientas cómodo y puedas conseguir la información más de primera mano ahora sí vamos a hablar hoy de un proyecto de shopping y en la cual te voy a dejar el enlace debajo de este vídeo en la descripción este shopping te registra con un correo electrónico una contraseña password y luego te inscribe esto shopping tienen membresías que van dice que al registrarte perdón recibirás un bono de 100 dólares ok que es un apalancamiento el depósito mínimo son 15 dólares ese es el costo de la membresía más baja el retiro mínimo es 3 dólares con 90 veces el beneficio de la membresía 1 y bueno acá en el anuncio nos entrega otros detalles de la plataforma aunque vamos a cerrar voy a irme a estudiar las membresías acá en las membresías vas a disponer de cada una de ellas básicamente cómo funciona esto activas una membresía con una inversión por ejemplo para activar esta membresía descontamos el apalancamiento que sólo 100 dólares el bono debe depositar 75 dólares una vez que se bloquea te va a dar 19 dólares cuántos días ese es el meollo de este asunto la más económica es esta membresía perdón esta membresía que cuenta sólo 15 dólares esta membresía te da 3 dólares con 90 al instante y así cada una de ellas vas a poder ver el monto descontándole 100 dólares el beneficio y el beneficio total una vez que ya quiere la membresía te parece desbloqueada fíjate aquí me sale desbloqueada eficazmente y cuando la quiero comprar me parece desbloquear ahora cómo se hace te vienes a perfil que dice hogar luego 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 vas a venir el botón que dice recarga estos son los métodos para recargar aunque si quieres recargar en b20 usb es más económica o trx vamos a seleccionar la wallet para recargar nos aparece una dirección y un ur si debes enviar los fondos ya saben 15 dólares es la membresía 1 una vez que tu fondo estén completado debes presionar este botón que dice recarga completada vas a poder ver los fondos en el balance de tu perfil acá en el balance total que es hacer te vienen primero te vienes a la membresía de sesión horas que esté desbloqueada para luego ir a las tareas que está acá en las tareas sólo se completan una sola vez al día el sistema se restablece cada 24 horas sólo debes venir a la tarea y completarla presionando el botón para recibir los beneficios ok una vez que se termine ya no tienes que hacer otra tarea sólo esperar que el sistema se restablezca y esos fondos sólo puede retirar como se hace si vienes al botón que hice retiro deben configurar una wallet y ya lo voy a buscar por acá sí ok lo voy a pegar acá debo agregar el monto que en este caso serían 3.9 y la contraseña es la misma de inicio que entonces a retirar me dice que hay cero honorarios me va a llegar lo mismo que retire así que bueno vamos a confirmar esta solicitud dice error en validación de dirección así siento mira fíjate debo cambiarla esto a esta dirección bueno mira ahora si pegamos la wallet agregamos el monto y presionamos el botón y ahora si menos mal que no me deja retirar así no no hay que los fondos se han retirado siempre llegan rápido si la plataforma tiene una comisión por referir te vienes al botón 15 equipo aquí vas a ver las comisiones porque en las tres niveles esto es por 20 quiere decir que si tú vendiste es una membresía tus comisiones según el nivel que está tu referido más arriba vas a conseguir el código y el enlace de invitación cada uno tenemos enlaces diferentes códigos diferentes y en el perfil vas a conseguir los botones de recarga retiro el botón de registro financiero que es el historial cambiar la contraseña y cerrar sección básicamente de una shopping básica si yo creo que este proyecto como este modelo de shopping puede durar 4 o 5 días como mucho así que si también este vídeo con varios días no te recomiendo que se te ocurra pensar en aquí está la deducción de retiro vamos a decir llegó depósito completado 3 dólares con 90 lo que retire de primer día que hice las transacciones con esto finalizamos vídeo gracias por acompañarme nos vemos en otro vídeo como siempre chau chau